Pero yo sí estoy feliz de presentarlos porque yo tengo que decirles que de verdad yo soy uno de sus más admiradores. A mí me encanta el diseño, la inspiración, la teatralidad que encuentro siempre en las puestas en escena porque se alejan de las pasarelas para convertirse en puestas en escena de nuestros siguientes invitados y es que ellos son al lado, unos jóvenes creadores que yo de verdad admiro mucho. Siempre estoy sentado adelante en sus desfiles para poder después decir si me gusta o no y siempre me gusta. Siempre me gusta. Andrés y Alejandro, bienvenidos aquí a Vitrina Trendy. Qué rico contar con ustedes y con ese trabajo que tiene tanto de arte. Muchas, muchas gracias por invitarme. Encantados. Hablemos por favor de esta propuesta que tenemos ahora. Hay una nueva colección. Están haciendo ustedes un trabajo muy rico, un proyecto muy grande también que nació. Esto lo vimos nacer en la reciente Colombia Moda con ese recorrido por nuestras regiones, pero sobre todo mostrando lo que pasa en nuestras regiones. Sí, realmente pues eso ha sido como la búsqueda de al lado en los últimos años, como retornar a nuestras raíces, buscar en lo nuestro pues como inspiración, pero también técnica. Entonces eso es lo que hemos venido haciendo y eso es lo que les trajimos. Y hablando de técnica, enseguida me van a describir estos dos, pero yo sí quisiera mencionar hace una semana justamente nuestra gestora social Diana Osorio estaba vestida de al lado con una falda fantástica elaborada en la técnica MOLA. Eso hace parte de toda esta exploración que ustedes están haciendo. Sí, claro, con la gobernación, con la marca Antioquias Mágico, estamos siendo los municipios que han priorizado con el tema turístico y entre ellos está Turbo, una comunidad de los Tule Cuna que hacen la mola. Que uno dice bueno, en Antioquia no hacen la mola, realmente sí, entonces es lo que nosotros queremos como destacar es que hay un montón de saberes ancestrales y artesanales en Antioquia y que y qué bueno que los podamos ver, los podamos recuperar y los podamos mostrar a la gente para que se pueda seguir haciendo el desarrollo de la artesanía en Antioquia. Y están representados en estas dos piezas que vemos, hacen parte de colecciones distintas o son de la misma colección, ¿quién quiere describirnos estas joyas que tenemos a los lados que no hay otra manera de describirlas? Bueno, son, son, pues una es nuestra última colección que se llama Eden, que es la derecha y bueno, pues hay mucho de artesanía, si bien no tiene digamos como ese look folclórico que uno suele atribuirle pues como a la artesanía, pero casi todo es un proceso digamos artesanal, uno pues en parte pues unos fueron desarrollados por nosotros en el taller, pero también por comunidades artesanales, como las telas, los tejidos, ahí pues hay unas aplicaciones en lana, en algodón, que son de telar manual y otro pues es de la colección, la última colección que presentamos en Colombia Moda, pero pues el año pasado, que es la colección primavera-verano de este año y es una colección que estuvo inspirada en el Carmen de Viboral, entonces también es otra manera de ver la artesanía, ¿cierto?, desde lo gráfico, desde la inspiración, también desde la técnica, porque pues hay algunas cosas de los accesorios que fueron elaboradas en cerámica y bueno, pues realmente son dos formas como de ver la artesanía en dos colecciones distintas y con un enfoque y una inspiración pues que cada una tiene como su lenguaje particular. Ese Carmen de Viboral que a todos nos apasiona tanto, ya lo hemos mencionado en este programa varias veces porque vivimos enamorados y orgullosos de lo que significan las piezas de las vajillas del Carmen de Viboral, yo lo veo súper bien plasmado en el estampado, en este vestido, son hechos a mano, pintados por alguien del Carmen de Viboral, ¿cómo se hicieron? Porque parecen como las piezas de las vajillas. ¿Cómo se traduce el Carmen de Viboral aquí? Sí, ¿cómo se traduce de la vajilla o del arte de los artesanos del Carmen de Viboral a una pieza de moda? Exactamente, lo que nosotros hicimos fue primero un desarrollo pues con los artesanos donde hicimos unas piezas gráficas que luego se iban a convertir en los estampados de las telas, nos gusta mucho que los estampados de al lado siempre sean manuales, o sea que empiecen como una obra de arte, que empiecen como una obra artesanal y luego se puedan plasmar a las telas y además en la parte pues como de joyería de esa colección fue muy linda porque realmente eran piezas en cerámica como algunas de las piezas que ven en el collar, eran piezas realmente en cerámica ya aplicadas al cuerpo. Ustedes son artistas de formación que devienen a convertirse en diseñadores de moda, pero se les nota muchísimo el acento artístico siempre en cada pieza, o aquí las pinturas de Henry Rousseau. Como artistas ustedes, ¿qué han ido descubriendo en sus recorridos por nuestras regiones? De pronto técnicas que de pronto no son tan visibles, que están escondidas, ¿cómo un artista va y se encuentra con otro artista? Bueno, yo creo que primero pues es descubrir en sí las regiones, porque digamos que por muchos años, o por lo menos yo crecí pues en la Antioquia de los 80 y 90, y uno no conocía mucho, realmente uno pues no salía de Medellín básicamente. Yo del pueblo. No, y es muy irónico, porque muchos habíamos salido al extranjero, pero no conocíamos Turbo, no conocíamos Onson, y en estos últimos años pues ha sido como un redescubrir las regiones, ¿cierto?, y saber con esto todo el potencial que hay allí, ¿cierto? Entonces cuando viajamos, por ejemplo, a un lugar, nos encanta conectarnos, es por ejemplo con las oficinas de turismo, con Secretaría de Turismo, y bueno, y ustedes conocen artesanos, y hacer un recorrido, ir a todos los lugares, citarnos, que en la vereda tal, son un montón como de aprendizajes y descubrimientos que uno realmente empieza como a valorar y a entender que a partir como de todo esto pueden lograrse un montón de conexiones súper interesantes, el trabajo mancomunado con otras personas, que realmente pues tienes una propuesta creativa, pero que otra persona puede entrar y aportarles de su saber, entonces yo creo que es sumamente enriquecedor para nosotros. Yo estoy enamorado, yo amo el Carmen de Viboral, pero estoy enamorado de esta pieza porque me habla mucho de lo que yo siempre he visto y me ha encantado de ustedes. ¿De la pieza es el abrigo o...? De lo que veo sobre este gabarit, porque a mí me traduce una cantidad de cosas, yo me parece como tibetano, me parece estar viendo una princesa tibetana. Ahí lo estamos mostrando en detalle. Con ese abrigo puesto, pesado, con esa... Esa alegría en el traje de bar. Es como si fuera un ámpora o una lámpara traducida a cartera que lo convierte... Es un totumo. Y sabes que parece como cobre, parece como si fuera una pieza de cobre, como de forma de lámpara o de... Sí, que está traducida a una cartera y se ve divino. Esa es la lectura o la transformación que le podemos dar a un elemento como un totumo para transformarlo en otra cosa. Eso tiene un proceso alquímico totalmente increíble. Ay, no pesa nada, háblenme por favor de esto tan divino. Eso es una talla en totumo, realmente es un totumo como los totumos que se usan pues para utensilios de cocina. Sí. Pero pues nosotros lo transformamos como desde la artesanía, pues se hizo una talla, luego se hicieron unas intervenciones... Es muy bello. Pero se conservó el color, se conservó la forma, entonces es como no transgredir pues el material en sí, sino también permitirlo como que luzca. Pero tiene un brillo que de verdad parece cobre. Parece cobre, yo también pensaba que era metal. Es de color natural también. Es muy bello. Y la conversación que siempre tratamos de lograr entre lo artesanal y el diseño, como que nunca se está tapando una, sino que siempre están hablando las dos a la vez. Y el abrigo me parece demasiado bonito, le siento un peso. Y es muy bello porque imagínate que todo el material está hecho en telar artesanal. Todo esto, todos los detalles. Todo está hecho en lana y hecho en telar de plano artesanalmente, moviendo pues trama y unión. ¿Cómo es ese encuentro ya para finalizar ese encuentro con los artesanos? Porque yo no sé si soy muy atrevida de decirles que ustedes los sacan un poquito de la zona en la que ellos están y le dicen no vamos a hacer mola colorida, la vamos a hacer en tonos crudos o vamos a hacer un traje de novia en mola. Entonces yo creo que ellos están viviendo muchas primeras veces con ustedes descubriendo este tipo de procesos y de trabajos. Yo creo que es muy interesante para ambos porque a veces para ellos debe ser un dolor de cabeza. Pero siempre está como esa idea de que uy, ¿cuál será el reto ahora? ¿Cierto? Entonces, ¿a qué vamos a trabajar? Entonces también está como esa motivación como de descubrir otras cosas, de equivocarse, porque también ha habido cantidad de procesos que muchas veces se quedan ahí en un prototipo porque son exploraciones que no funcionan. Pero también es eso de ir como explorando, desarrollar la creatividad, desarrollar la creatividad juntos y de poder establecer un lenguaje que a ambos nos funcione. ¿Cierto? Como también ponernos retos y bajarnos como de paradigmas. Eso yo creo que es como lo interesante y yo creo que lo han recibido súper bien. Pues a nosotros nos motiva mucho saber y ver el resultado final y ver que a ellos también les gusta y que también lo pueden aplicar incluso a cosas que hacen en su trabajo personal. Yo creo que ese es el mayor reto pues y como la mayor alegría. Que realmente, perdón, lo hacemos como con mucho respeto. O sea, cuando uno realmente llega a una comunidad no sintiéndose ni más ni menos, sino sintiéndonos como el mismo nivel. Parte de ello. Y sabiendo que podemos nosotros aportar desde el diseño para que la artesanía cobre unas nuevas visiones y unas nuevas maneras de entenderse. Y nosotros también, y los artesanos también, desde su técnica artesanal, mostrarnos esa belleza y esa riqueza que hay en el saber hacer de algo. Yo creo que las cosas funcionan muy bien. Qué placer escucharlos, qué placer tenerlos aquí. Les quiero agradecer, les queremos agradecer por compartir hoy con nosotros. Y especialmente por generar esas conversaciones, por mantener vivo ese legado cultural y esa oralidad que ustedes llegan a las regiones y se convierten luego en piezas fantásticas como estas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Gracias.